En este video te voy a contar un caso que pasó en Japón que mantuvo a todo el país en alerta durante años porque todos sabían que ahí fuera había un asesino, todos conocían su nombre, también cómo lucía antes pero no sería tan fácil atraparlo porque esta persona se había deformado el rostro. Él es Tatsuji Shihashi, un asesino que estuvo dispuesto a hacer lo que sea para evitar ir a la cárcel y en este video verás este otro lado oscuro de Japón que este país siempre es visto como el país perfecto de solo personas perfectas y de autos de alta tecnología. Con este video no estoy criticando a Japón, solo estoy dando el mensaje de que en cualquier parte del mundo por más seguro que te la pinten pues te puedes encontrar a personas que estén un poco mal de la cabeza y en este caso sería muy mal de la cabeza porque la verdad está raro y bueno ya sin más dilación vamos con la historia. Hey que tal, yo soy Fusgo y este es el caso de Tatsuya Ichihashi. Pese a que la historia es más movida en Japón, primero nos vamos a Coventry, Inglaterra que ahí el 30 de diciembre de 1984 nacería Lindsay Hawker, una de las tres hijas del matrimonio de Bill y Julia Hawker. Dato curioso, las otras dos hermanas de Lindsay se llamaban Louise y Lisa, o sea las tres empiezan por la L. Wow, esto es muy importante para la historia. No mentira. Lindsay tuvo una bonita infancia y aparte de ser linda también era muy inteligente. En 2006 con 22 años obtuvo su título en biología graduándose con honores de primera clase, también era muy popular entre su círculo cercano, tenía un novio e iba a estudiar más para obtener un máster. Pero Lindsay tenía un plan en mente, quería dejar atrás todo lo que conocía así sea por un año para conocer el mundo y que esto sea por sus propios medios, no porque sus padres la llevarán de paseo. Así que se le ocurrió la idea de dar clases de inglés en Japón y esto era un plan magnífico. Aplicó para Nova una inmensa academia de inglés de alto prestigio que solo aceptaba a unos pocos maestros extranjeros, pero para sorpresa de Lindsay la aceptaron y en octubre de 2006 ya tenía que dar clases en Tokio, concretamente en la región de Edogawa. Y ya saben que los medios a veces como que exageran con las víctimas, poniéndolos como ángeles caídos que nunca han hecho nada malo, pero en este caso Lindsay era alguien increíble, era alguien que no había hecho nada malo, era muy inteligente, quería conocer el mundo, pero esta es la prueba de que por más que se haga todo bien, incluso en uno de los países catalogados como los más seguros del mundo, el mal siempre acecha. Lindsay una vez llegó a Tokio quedó encantada con todo lo nuevo que estaba a su merced, porque estaba ahí muy cerca de todo lo que Japón tenía que ofrecerle, y ya cuando vio todas esas cosas nuevas decidió mudarse a Chiba para estar un poco más alejada del centro de Tokio y así pagar menos renta, además que iba a vivir con otras dos mujeres extranjeras que también eran profesoras y se hicieron amigas rápidamente. En poco tiempo Lindsay se adaptó a dar clases y todo iba bien, hasta que en un día de marzo de 2007 las cosas empezarían a ponerse turbias. Luego de salir del metro de vuelta del trabajo, cuando Lindsay procedía a quitarle el candado que tenía su bicicleta para así volver a casa, se le acercó un hombre por detrás el que de una forma muy extraña le dijo tú eres mi profesora de inglés. Lindsay ya se estaba incomodando por lo raro que era el hombre y porque ya era de noche y esto se intensificó cuando viéndolo bien confirmó que él no se parecía a ninguno de sus alumnos, así que pensando que era un malentendido, ella se subió a su bicicleta y decidió ignorar al hombre para así volver a su casa. Pero Lindsay veía que por más que pedaleaba, el hombre no paraba de seguirla, así que aceleró un poco más, pero el tipo no se detenía, hasta se puso a correr. Como era un pueblo cerrado, ella sabía que podía terminar en un accidente si se ponía a pedalear con todas sus fuerzas, así que decidió ver qué era lo que quería el hombre. Una vez estaban frente a frente, él le empezó a preguntar que de dónde era, a qué se dedicaba, y ella le respondía con lo mínimo mientras iba a un paso normal con su bicicleta y aún así el hombre seguía pegado a ella pese a que iba a pie y la siguió hasta que Lindsay se detuvo afuera de su apartamento y cuando ella estaba estacionando su bicicleta, el hombre le hizo la propuesta de que tal si le daba clases particulares de inglés en un café el fin de semana porque el idioma se le complicaba mucho. Lindsay se negó porque ella había ido a Japón para conocer un poco más el país y que ese poco tiempo libre que tenía era muy valioso como para gastarlo dando clases. El tipo se desilusionó pero aceptó la respuesta de Lindsay, aún así le pidió algo más, le dijo que estaba sediento y que si podía darle un vaso con agua. Supongo que estaba cansado por perseguirla como un enfermo y aún así Lindsay aceptó llevarlo a su apartamento para darle agua pero esto lo hizo con dos motivos, el primero era para terminar esta interacción de una buena forma y que así el hombre no se ponga hostil si la vuelve a ver y lo más importante para que sus dos compañeras de piso vean el rostro del hombre en caso de que pase cualquier cosa. Ninguna conocía al tipo pero él se presentó como Tatsuya Ichihashi y cuando estaba tomando agua volvió a hacerle la propuesta a Lindsay por las clases particulares pero esta vez con un precio y era por 3.500 yenes la hora que al momento eran como unos 32 dólares lo cual era un buen dinero extra para Lindsay y como sus amigas ya le vieron la cara a Tatsuya pensó que a este tipo no se le ocurriría hacer una salvajada además que Tatsuya le dijo que el encuentro sería solo para estudiar así que Lindsay aceptó y le dijo que le pasara su número. Tatsuya se alegró un montón, sacó un bolígrafo y un papel que tenía en sus bolsillos y empezó a garabatear un montón sobre ese papel no solo estaba escribiendo su número y su correo sino que en el momento hizo un retrato de Lindsay y se lo entregó. Al momento de irse del apartamento de Lindsay Tatsuya estaba muy contento pero ¿por qué estaba tan contento si no tenía trabajo y cómo tenía pensado pagarle la clase a Lindsay? Pues veamos un poco sobre su vida. Tatsuya Shihashi nació el 5 de enero de 1979 en una familia de clase alta su padre era un doctor en Chiba y su madre era dentista de pequeño Tatsuya prometía mucho ya que quería ser un doctor como su padre pero cuando creció falló en los exámenes finales y sus notas eran muy bajas como para estudiar medicina así que optó por estudiar horticultura y se graduó en 2005 Akata Tatsuya empezó a perder el rumbo de su vida y empezó a ejercitarse durante horas en el gimnasio corría en promedio 25 kilómetros al día así que la persecución que le hizo a Lindsay fue un paseo para él sus comportamientos raros empezarían a intensificarse por estos años era alguien rebelde, solitario y violento pese a que no tenía historial criminal recientemente había asaltado a una mujer a la que intentó robarle el bolso pero fue capturado y su padre imagino porque no quería que su hijo tuviera historial criminal y que eso lo marcara de por vida decidió solucionar el problema pagándole un millón de yenes a la mujer que son como 11 mil dólares Tatsuya no quería trabajar o por lo menos no hacía el esfuerzo porque sus padres le daban al mes 100 mil yenes que eran como 920 dólares para que pueda vivir esta era su única fuente de ingresos así que pagarle 32 dólares la hora a Lindsay no era para nada sustentable para él el sábado 24 de marzo de 2007 sería el día en el que Lindsay le diera la primera clase de inglés a Tatsuya quedaron en una cafetería cercana y por las cámaras se puede ver que a Lindsay se la veía tranquila pero cuando Tatsuya se acercaba mucho ella se alejaba todo se veía bien tomaron algo y estudiaron por eso de una hora hasta que terminaron y Tatsuya dijo que accidentalmente se había dejado el dinero en su apartamento pero que no se preocupara que él vive a medio kilómetro y le propuso a Lindsay de que tal si lo acompañaba a su apartamento él le daba el dinero y listo que volviera para su casa como Lindsay no vio nada raro en la hora que habían estado pues aceptó ambos tomaron un taxi fueron para allá y cuando llegaron al apartamento de Tatsuya ambos subieron pero antes Lindsay le pidió al taxista que la esperara porque luego tenía que ir al trabajo y ella estaba corta de tiempo sin embargo una vez subió pasaban los minutos y nada Lindsay no salía el taxista viendo que no salía se fue como que olvidando lo que había pasado Lindsay no fue al trabajo esa tarde y peor aún tampoco volvió a su apartamento sus compañeras se preocuparon porque sabían que no fue a trabajar ya que trabajaban en la misma academia así que en la noche la reportaron como desaparecida la policía se lo tomó con calma pero el lunes ya todos entraron en pánico y ahí la policía se puso las pilas solo porque la academia donde trabajaba Lindsay reportó que ella no había ido a trabajar y también le avisaron a su familia en Inglaterra de que nadie sabía nada de Lindsay desde el sábado lo primero que hizo la policía fue interrogar a las compañeras de piso afortunadamente ellas ya tenían de sospechoso al hombre que fue con Lindsay a por el vaso de agua y ella les había comentado que ese día iba a darle clases de inglés en una cafetería e incluso entregaron el retrato de Lindsay que le había hecho así que fácilmente los oficiales ya tenían a Tatsuya y de hecho con las grabaciones de la cafetería identificaron su rostro y sabían en donde vivía pero no sería tan fácil capturarlo por eso de las 5.40 pm dos oficiales tocaron la puerta del apartamento de Tatsuya pero por más que golpeaban nadie salía de ahí los vecinos creían que Tatsuya sí que estaba adentro ya que pasaba mucho tiempo en la casa y no lo vieron salir así que estos mismos vecinos le ofrecieron a la policía que desde su balcón se colaran en la casa de Tatsuya pero esto no iba a ser tarea fácil así que de momento solo podían ver las luces de adentro estaban apagadas pero parecía que había alguien dentro y lo más raro es que la bañera del apartamento estaba en el balcón en vez de estar en el baño en este momento los oficiales decidieron llamar a más refuerzos porque pensaban que ahí se encontraba Lindsay secuestrada en una hora llegaron 7 oficiales más y por eso de las 9 de la noche los oficiales se alejaron un poco porque estaban tomando el equipo necesario para entrar a la fuerza al apartamento de Tatsuya viendo que él tampoco volvía y cuando menos se lo esperaban de repente se abrió la puerta del apartamento era Tatsuya llevaba una mochila encima los oficiales corrieron a atraparlo pero Tatsuya aún con una mochila enorme logró escabullirse y los 9 oficiales no fueron capaces de atraparlo estaban tan cerca de él que lograron quitarle la mochila pero nada se les escapó el hombre como era de noche se le hizo fácil ocultarse y la policía se dio por vencida en buscarlo esa noche pero lo peor sin duda se encontraba dentro del apartamento de Tatsuya al entrar vieron que había muchas pertenencias de Lindsay esparcidas en el lugar y la bañera que estaba afuera en el balcón estaba cubierta de tierra pero por afuera se lograba ver lo que parecía ser una mano humana y al desenterrarla efectivamente a ese encontraba el cuerpo de Lindsay Hawker estaba completamente atada con bufandas y cuerdas tenía moretones por toda la parte superior de su cuerpo y habían puesto químicos para acelerar la descomposición del cuerpo Tatsuya había puesto semillas de flores para que éstas se alimenten del cadáver y algo perturbador es que le había rapado todo el pelo de la cabeza a Lindsay y como encontraron varias pelucas en el apartamento abrieron la posibilidad de que Tatsuya era travesti así que cuando el caso se hizo conocido se empezó a crear el rumor de que este asesino creaba pelucas con el cabello de sus víctimas y también viendo esto la policía empezó a montar imágenes de Tatsuya con distintos aspectos para que lo identifiquen ya que la posibilidad de que cambie su apariencia era alta al día siguiente ya habían varios carteles de búsqueda por todos lados pero no había ni el más mínimo rastro de Tatsuya por ningún lado y así pasaron días meses y años ¿cómo es posible que los nuevos oficiales que estaban vigilando a Tatsuya no lo atraparon cuando estaban ahí estaban ahí en el apartamento llevaban horas ahí esperándolo y el tipo salió de ahí sencillamente por la puerta con una mochila que ya llevaba peso de por sí pero bueno le quitaron la mochila lo dijeron como que si fue un logro y la excusa fue de que Tatsuya él se conocía el edificio y que era muy confuso y que por eso que era no sé no sé que era ese edificio un laberinto pero digamos que había muchos caminos pero salida no debería haber más de uno o dos tengo entendido que se fue por la puerta principal así que pues solamente les bastaba a los guardias saber por dónde entraron al edificio y lo esperaban ahí fuera pero bueno nueve personas ninguno atrapó está bien ellos decían que no tenían radios en ese momento está bien todos cometemos errores pero la cosa no queda ahí porque tan sólo dos meses después de la muerte de Lindsay el interés por parte de la policía en resolver este caso cayó drásticamente porque también el pánico de las personas cayó bastante pero qué quiere decir esto que si la gente no está hablando del caso y tiene miedo pues no resuelven nada esto fue tan lamentable que los mismos pares de Lindsay tuvieron que viajar a Japón para que así sea por sus propios medios se pueda hacer justicia los medios una vez más volvieron a hablar del caso y el padre de Lindsay viendo que la policía no les prestaba atención fue directamente con la mafia yakuza para que los ayuden a encontrar a Tatsuya les dio dos botellas de whisky como regalo antes de empezar a negociar y en tratar de hacer justicia con los numerosos viajes a Japón que tuvieron que hacer los padres de Lindsay se gastaron todos sus ahorros y fondos de pensión mientras pasaba todo esto Tatsuya ya había escapado a la transcurrida prefectura de Aomori y cuando vio que se hablaba más de él en los medios tomó un ferry y se escapó hasta la remota isla de Oja y empezó a vivir en un búnker de la segunda guerra mundial y se alimentaba de fruta y peces que encontraba en el lugar e incluso llegó a comer serpientes luego a casi dos años después de la muerte de Lindsay Tatsuya decidió ir a Osaka cansado de la vida en la isla empezó a trabajar como obrero en construcciones y vivía en cibercafés acá empezó a hacerse modificaciones en el rostro y con un cuchillo se cortó unos lunares con unas tijeras se cortó el labio de abajo para hacerlo parecer un poco más pequeño con un hilo y una aguja junto a partes de su nariz para hacerla ver un poco más estrecha pero viendo que seguía prácticamente igual Tatsuya decidió acudir a un cirujano plástico en agosto de 2009 la policía se puso las pilas y subió la recompensa por encontrar a Tatsuya de un millón de yenes a diez millones pero lo que les dio la primera pista de este año sin saber nada de él fue cuando empezaron a comunicar de que probablemente el sospechoso se había hecho cirugías plásticas esto hizo que la policía recibiera una llamada de una clínica en Nagoya que al parecer tenían a Tatsuya pese a que él se había hecho dos operaciones en la nariz y se había inyectado botox y no lucía para nada como lucía antes y alguno dirá que de la primera a la segunda foto no hay ninguna diferencia y si dices eso eres de seguramente de los mismos que dice que todos los chinos y todos los coreanos y todos los japoneses son exactamente iguales para ellos si hay alguna diferencia de la primera a la segunda foto así que como sabían que tenían a Tatsuya esto fue porque el muy genio aceptó que los doctores le tomaran fotos antes de hacerse la cirugía algo que es opcional esto fue capaz por esta cosa de que los japoneses no saben decir que no le dijeron oye te quieres tomar unas fotos para mi Instagram y a Tatsuya no le quedó de otra que decir que sí la policía fue muy directa no quisieron tenderle una trampa a Tatsuya o algo así sino que inmediatamente empezaron a poner al público las últimas fotos que le habían tomado en la clínica él viendo que estaba siendo muy buscado vio que tenía que volver al búnker hasta que se calmaran las aguas y el 10 de noviembre de 2009 ahí se encontraba Tatsuya a punto de tomar el ferry rumbo a la isla de Hoja pero afortunadamente un empleado logró reconocerlo pese a que Tatsuya se había dejado el cabello largo y se lo ponía encima del rostro para pasar por desapercibido pero la policía había notificado de que probablemente llevaba el cabello largo así que se le hizo fácil identificarlo llamó a la policía e inmediatamente ya habían un montón de oficiales como locos buscando a Tatsuya porque si lo vieron en un puerto para tomar un ferry sabían que era para escapar y tras una larga búsqueda por fin lo encontraron una vez lo detuvieron le preguntaron por su nombre y él supo que no podía seguir escapando y les dijo si yo soy Tatsuya Ichihashi primero fue arrestado con cargos de abandonar un cadáver y poco después le dieron los cargos de violación y asesinato su juicio empezó el 4 de julio de 2011 y Tatsuya confesó todo que una vez Lindsay pisó su apartamento empezó a abusar de ella y que la estranguló porque quería que ella parase de gritar y llorar para que los vecinos no la escucharan en Japón hay pena de muerte pero solo si has cometido varios delitos o si eres un asesino serial este era el primer cargo de Tatsuya pero por lo mediático del caso y por el enorme sufrimiento que tuvieron que pasar los padres de Lindsay todos pedían la pena de muerte Bill Hawker hizo mucho énfasis en todo el dinero y tiempo que tuvo que gastar para que se hiciera justicia y que lo pasó fatal por el cada vez que tenía que hablar de este caso revivían los últimos momentos de su hija y también le enseñaban las fotos del cadáver así que por todo esto él le pedía al juez de que por favor le dieran la pena de muerte a Tatsuya pero aún así el 21 de julio de 2011 Tatsuya Ichihashi fue sentenciado de por vida a prisión y que si le va bien en un futuro con la rehabilitación hay una pequeña posibilidad de que salga en libertad pero tendrían que pasar muchos años para eso poco después de ser sentenciado Tatsuya escribió un libro llamado hasta que fue arrestado que es como una biografía y detalla como fue que vivió ese tiempo en el que estaba ocultándose de la policía vendió 100.000 copias y él les ofreció a los pares de Lindsay darles todo el dinero recaudado en un intento de sanar el daño que había hecho pero ellos se negaron que nada material iba a ser capaz de llenar el vacío por la pérdida de una vida tan hermosa como la de Lindsay si Japón es un país muy bonito y muy seguro y sobre todo si lo comparas con cualquier otro de este lado del mundo pero como pudiste ver hasta una gran parte de la misma policía solo hace las cosas para dar una buena imagen de cara al público que si no fuera por el padre de Lindsay que hizo todo ese viaje mediático que acudió a los yakuzas ellos no habrían hecho nada simplemente ponían fotos de mira buscamos este tipo y que algunas fotos eran de hace 7 años atrás de cuando Tatsuya tenía 21 no tiene sentido o sea te digo que la persona promedio hace más esfuerzo en buscar a un perrito que se perdió y déjame decirte que en Japón han sucedido casos terribles y no solamente este y el de Junko Furuta que le han hecho 500 videos ya en YouTube si no estoy hablando de casos macabros que me han dado a mí miedo hacerlo porque yo digo mira YouTube me va a cerrar el canal pero para que no te pierdas esos casos suscríbete a este canal es totalmente gratis le picas a ese botón y ahí me ayudas un montón a seguir haciendo más videos muchas gracias por acompañarme en esta ocasión y como siempre nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!